Bienvenidos a mi canal, a un nuevo videazo. Hoy quedan 4 días para la operación. Y vamos a preparar la rodilla, lo mejor que podamos. Y donde va a ser, en Logic Clinic. Estamos en Barcelona, vamos a pasar para adentro. Nos va a tratar Xavi Blue Beans, que es uno de los mejores sitios que hay por aquí. Y vamos a ver que tenemos que hacer 4 días antes de la operación. Este vídeo lo estaréis viendo el jueves, que quedan 2 días para la operación. Así que nada chicos, vamos para adentro y a ver que tal. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tieso, eh! ¡Estoy tieso, tieso! Te colocas completamente lateral, rodilla estirada, voy a deducción. Quiero que seas consciente de máxima contrasión del glúteo medio. Perfecto. ¿Cuántas? Voy a 10. ¡Hostia, me cuesta estirarla hoy, eh! ¡Va! Vamos, una. Sobre todo el perro. Me acompaño con el cuerpo la mano. Miro mi mano y la sigo con la mirada. Vale, entonces, ahora, simplemente, la pierna, tu estarás en la misma posición, eh. La de abajo me la flexionas, ¿vale? La de arriba completamente estirada. Y con la mancuerna quiero, primero te explico, hay 30 límites, ¿vale? Me levanto, levanto esta pierna, ¿sí? Y entonces, con la mancuerna lo que quiero que hagas es, cuando te levantes, voy arriba. ¿Sí? Eso se me puede complicar. Y me haces 10 repes. A ver, primero lo hago sin mancuerna. ¿Es así? No. ¿O esta apoyada? Está completamente estirada. Así. Perfecto, tío. Al culo, eh. Es culo. Y esta mano, ¿dónde la llevo? Te levantes, arriba. Así, 10. 10. 3. 2. 1. Vamos. De locos. Bien. 2. Ahora descansa. Por el culo, aquí se nota, eh. ¿Cuál de los dos? Ambos. Como te dije ayer, no quiero irritar nada la rodilla, para que no se hinche y menos con lo que falta para la operación. ¿Te ves para hacer exactamente lo mismo, pero al revés? Pues intentar, yo creo que sí. Prueba una, piensa que tienes que doblar, claro, tienes que doblar rodilla. ¿Vale? Probablemente. Tres. Tres. Dos. Vale, y esta es la tela de subir. Tienes que matarla. ¿Hay dolor? Es que no hay dolor, hay miedo, eh. Pienso que aquí, pues al culo, no peligra nada, ¿vale? Lo que pasa es que sí que tienes que hacer fuerza. ¿Y si pierdo? ¿Hasta donde mereces? Vale, sí, sí, por favor. ¿Que sí puedes o que sí que hay dolor? Sí, sí, por favor. Porque es una manera diferente a trabajar en glúteo. Vamos, otra es 10. Hostia, pero esta me cuesta más. Tres. 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 Piensa que con la cuabola ahora quiero que me focalice es contracción de abdomen, ¿eh? De core. Vamos a probar. Yo quiero que te pongas a cuatro patas, pero que no me apoyes rodillas, ¿sí? Entonces yo te voy a poner peso en los tobillos y exactamente lo que quiero que hagas es que vayas a extensión, ¿vale? De rodillas. Entonces aquí lo que vamos a trabajar es un litio mayor, ¿sí? Ahí ya nos relajamos. O sea, estoy dejándola caer, ¿vale? Vale, con este peso tienes que ir sobrado. Lo más importante es, por ejemplo, que ahí estás. Quiero que me vengas, ¿vale? Completamente estirado, ¿vale? Y cuando estoy aquí, máxima contracción, máxima contracción. Pero no aguanto, ¿no? Aguanta, aguanta un par de segundos, yo te aviso. ¿Cuántas ha dado, 10? 10. Va, y contracción aquí. Y máxima extensión de rodillas cuando fueras. Vamos. Bien. Dos. Tres más. Ocho. Nueve. Perfecto, descansa. Dos. Bien. Tres. Bien la rodilla. Cuatro. Genial, tío. Dos últimas. Quedará una más. Me duele todo menos la rodilla, tío. Me duele el culo, el isquio. Guau. Joder. Vale, últimas diez. Y ya vamos a lo importante, que es trabajo de cuadricios. Mucho, dos últimas.esti. Vale, llevamos tres ejercicios. Y estoy ya fundido. Me duele el isquio. Una barbaridad. y el glúteo también. Bastante. A ver ahora que toca. Te cuento. Ayer solo hicimos las 30. Vamos a hacer la que hicimos el primer día. Estarás completamente en extensión. Voy a 30 repeticiones, descansarás 15 segundos, 20, 15 segundos, 10. ¿Vale? Entonces, cuando estés, te activo el estimulador, que aquí lo que vamos a conseguir es máxima contracción de quadriceps. Cuando te dé la máxima contracción, quiero que aguantes arriba toda la contracción, todos los segundos que dura la contracción. ¿Sí? Y voluntariamente me focalizas a máxima contracción. ¿Sí? Son 10 contracciones. Cambiaremos de peso. Lo haremos una vez más. Bien arriba. Va. Comalizame cuál es el efecto. Guau. Guau. Te he quedado última. Tendrás minuto entero de descanso, eh. Ok. Va. Minuto completo de descanso. Este es en el que más he sudado, eh. Eso sí, pero eso no, eh. ¿Eh? Esto no. Eso no te un cosquilleo. El cruzado me tirita, eh. Intenta, pues, ir algo rápido, pero que sea todo muy controlado, ¿vale? Que le envíes tu información al quadriceps de que te aguante la fiesta. Cuatro. Cinco. Seis. Genial la velocidad de los siete. Torte. Cinco. 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 Pero tú, ¿lo toleras bien? Sí. O sea, puedo tirar más, eh. A ver, un pelo, poquito, poco, eh. Vale, un poquito más, sí. ¿Cuánto va? Cinco. Cinco. Vale, ya, 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 ya. El cruzado me tirita, te lo juro por Dios, eh. A la siguiente, levanto, eh. ¿Eso es pelín? Un poco más, yo creo. Vale, ya, 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 ya. Ojo. Ojo, tío. Te quedan dos. Vamos, va. Vale, esto. El anterior me había jodido mucho, pero este me acabé de matar. O sea, notaba el cruzado como si tuviese frío, tiritando a full. Pero bueno, ahora viene el ejercicio, luego vienen los masajitos, que es lo que mola. Recuerda, eh, tu cuerpo va a ser muy listo y va a atender ahí sea derecha, ¿vale? Si me quieres que apoye aquí. Eso es. Me focalizas a izquierda, ¿vale? No, símbolo, olora. Has empezado muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí quiero, que ayer te pasó. Cuerpos rectos para la recta, aprieto core. Vengo aquí. ¿Sí? Eso es. ¿Cómo nos harías tú? ¿Eh? ¿Quién? Crece desde ahí. ¿Tú me dices? ¡Oh! ¡Ya! ¡Claro! Me salga un poco eso. Vale. ¿Ahí estás bien? Sí. Sí. ¡Joder! Acá es cuatro, haremos... Seis, vamos. Qué estajera, mi tío. Nos quedan, por favor. Última. Después de la operación tendrás tantas ganas de caminar, de hacer tu vida normal y demás, que esto, tío, lo vas a hacer con tanto gusto. Te voy a dar mancuernas. Empezamos con mancuernas de siete y medio. ¡Mira! La prueba. Ejercicio, ¿eh? Prueba. Ejercicio. ¿Cuántas? Voy a diez. Dejo. Y aquí yo creo que podría subir, ¿eh? ¿Sí? ¿Subimos en la última? ¿A diez? Sí. Coño, que he perdido pata, pero... Me da tono tanto. Ok. Ahora es que tengas espalda completamente recta, apretes a ningún core, y a partir de aquí, voy a presmilitar, ¿vale? Le doy ya. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Te digo, hombre. No, como tú vayas, ¿eh? Métele. Si ahora, dentro de bastante tiempo, estaré tumbado. Perfecto. El siguiente son cinco y siete y medio, ¿eh? ¡Hostia! ¿Sí o no? Sí, sí, métele, métele. Bien. Dos. Genial, tío. Bien. Descanso. Joder. Voy a llegar a la operación en mi mejor estado de forma. Tres, tiri. Tres, tira. Tres, tira. Tres, tira. Tres, tira. Bien, vamos, más. Te he quedado la última. Es que tengo un brazo de mierda, tío ¡Fabila! ¡Vamos! ¡Diseis! ¡Bien! ¡Hala, hala! ¡Bien, animal! Ahora sí que sí, viene lo bueno ¡Viene más a ciento! ¡Olega! Estoy más cargado De cadera para arriba Que de cadera para abajo ¿Todo bueno? ¡No pasa nada! Cero dolor, ¿eh? Hostia, tengo cero dolor Pero tengo mucho miedo O sea, como que cuando me la hagas O sea, doblas me cago Pero te cagas por si tienes dolor Pero tú al final es lo que... Pues mira, te digo una cosa De ayer a hoy No, esa sensación que te digo Que parece que esté subosquida No hay tanto que pide Pero dolor, ¿eh? Te diría un pelo mínimo Pues si está aquí bien Intenta relajar Ahí me pido que... Y me pide que te digo que... Ahora... ¡Uh! Ahí he notado cosas raras Mira... Pero por aquí Es de aquí, en río Ahí es la bucha donde hay más restiros Tú piensas que tu dolor De cruzado y menisco Cruzado tiene que ser aquí interno Y menisco Lateral Tanto lo que sea aquí Es del líquido que tienes allí Voy a por la... A por la marina Pensad que tengo la rodilla partida por varios sitios y que me la menea así, me acojona. Esto es la diatemia, la fecalterapia, y lo que hace es aumentar temperatura a nivel celular. Entonces, si aumentamos temperatura a nivel celular, aumentamos la velocidad del metabolismo, entonces facilitamos que la regeneración sea antes, bajamos inflamación, dolor, etc. Entonces, en este caso, se lo ponemos a Gómez para intentar reabsorber todo ese líquido que tiene en la parte superior de la rótula, disminuir su sensación de dolor y también va a disminuir su sensación de rigidez. Entonces, después de la diatemia, si queréis, lo probamos, movilizaremos rodilla y tendremos más rango articular. Bueno, esto es una maravilla, eh. De verdad, te da calorcito, te relaja una barbaridad. Y ahora, esto que te voy a decir no es natural, yo también lo pasaba peor. Antes de operarme, las sesiones que hacía antes, tío, me costaba mucho más trabajar la fuerza, la movilidad. O sea, veía que no avanzaba, ¿sabes? Y ese es el problema. Que tú ves que no avanzas. Que alguna vez te hayan operado, es todo lo contrario. Porque cada cosita que hagas, vas a ver mucho avance, mucha mejoría, y eso te anima, tío. O sea, lo que estamos haciendo ahora, antes tú y yo, pues, es una mierda por eso, porque no ves que te sirva para nada. Aunque sí que te sirve, porque ya te digo, cuanto más fuerte hay que ser la operación, mucho mejor. Y sí que es cierto que de femenino vas sobrado, eh, tío. ¿Chutas de puntilla o qué? Yo qué sé lo que hago, tío. No sé ni lo que hago. Ahora lo que viene, ahora lo que viene, bueno, me relajas. Ya terminé. Esto es la norma, que es la presoterapia. Lo que hace es hincharse desde la parte más distal del cuerpo hasta la más proximal, se va hinchando poco a poco, y lo que te va haciendo es drenar todo el líquido, el drenaje linfático, etcétera, etcétera. Entonces, te va a ayudar mucho a reducir la inflamación. Y la sensación de pesadero después del entreno lo hemos hecho. ¿Has hecho 20 o 25? ¿De qué? Minuto, 20. Vale, listo. Chicos, hemos terminado la sesión. Estamos con esto, ya os lo ha explicado Fluvins. Yo no tengo ni idea de lo que es. Darle las gracias a Logic Clinic. Son unos auténticos máquinas. Es la última sesión antes de la operación. Vosotros lo estaréis viendo cuando quedan dos días solamente. Así que nada, ahora esperad a que todo salga bien. Y volveremos aquí a hacer la rehabilitación a punta pala. Nos vemos muy pronto, chicos. Dale mucho apoyo. Chao. Gracias. ¡Gracias!